El precio del tomate se ha elevado al doble en el último mes, alcanzando en el mercado hasta los 40 pesos por kilogramo, situación que comerciantes del mercado de abastos Francisco Villa atribuyen a la afectación que tuvieron las cosechas a raíz de las condiciones del clima. Esos jamás los había visto, ¿verdad? Y esto ya es debido a, primeramente, a las lluvias que inundaron partes de Michoacán, de Sinaloa, y aunado ahora a los frentes fríos que se están viniendo, que acabaron con las cosechas aquí del municipio de nuestro Durango, ¿verdad? Entonces, todo esto se debe a todos los cambios climáticos que ha habido. Ahorita estamos hablando de que los precios, 30 días atrás, 40 días atrás, que andaban sobre los 15, 12, 18 pesos, ahorita se doblaron al 100%, estamos hablando de tomates que encuentras tú aquí en nuestro mercado, de 30 hasta 35 pesos, ¿verdad? Lo cual quiere decir que ya el consumidor lo viene consiguiendo lo que es unos 40, 42 pesos en los supermercados. A raíz del alza, no solo en el tomate, sino también en el chile y cebolla, ha bajado el consumo de estos productos hasta en un 50%. Los productos que estoy mencionando no se pueden incluir dentro de la canasta básica, son complementos, ¿verdad? Pero obviamente que son del uso diario de todas las amas de casa. Entonces sí, son productos que van a mantenerse altamente caros. Entonces, pues yo creo que hacer un llamado a la ciudadanía para que consuman únicamente lo necesario, para que así este no se vea perjudicado su bolsillo.